Ya debería de estar muerto. A no ser que haya una razón. ¿Qué estás construyendo, Stab? Por fin sé lo que debo hacer. Voy a proteger a la gente que he puesto en peligro. Este es un suficientemente. Iron Man. Creía que habías dejado de fabricar armas. Es un estabilizador de avión y es del todo inofensivo.